¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 27 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Jamie, de parte de Los Papitos, con el mariachi juvenil Primera Clase. ¡Read that! ¡Read that! ¡Read that! Que me quieres que, hear, que sí, que me quieras igual para como yo te quiero así. Que me quiero pasado, que no me padecerte de mí. ¡El aplauso! Buenas noches para todos, con muchísimo cariño este bonito detalle para Jeremy, de parte de tus papitos este bonito detalle, calentando palmitas, familia ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas, baby! ¡Fuerte las palmas, baby! ¿Cómo dice? ¡A mi verde y tuyo! 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 ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Que los puedo cumplir! ¡Cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año cien mil! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo 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 de mamá, emisión de papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que lo digan de cuida, y que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplas muchos más. El aplauso bien merecido para la reina de esta tarde, con muchísimo amor de esta noche. Bueno, antes de continuar, vamos... Vamos con esto, un aplauso fuerte para ella, que se escuche. Hoy hace quince años que yo vi nacer, ahora que más hermoso que el atardecer, llegan rojos de rosas, para regalos y cosas, como muestras de amor, son para... Jamie, ella ahora se ha vuelto mujer, se ha vuelto más hermosa que el amanecer. Ha cumplido quince años, va subiendo el pentaño, que la hará florecer. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia de lo eterno para hacer la luz, que ilumine mis senderos para ver mejor su amor. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, con perfume a paz, su aroma vuelve solamente amor. Ah, ya, 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 ya... Ahora sí, un bonito menaje para la reina Toma ese asiento, princesa, por favor ¿Listo qué dice? Sabes una cosa Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, ¿sabes una cosa? No encuentro las palabras, mi verso, mi macrosa Quizá con una rosa te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a quitar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña, hermosa y te entregue una rosa La vida que me pueda quebrar ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Fue gracias al cielo Y le cuento las estrellas Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para él Fuerte el aplauso 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 Cumples quince años Mi niña Que los cumplas Muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer ¿Cómo dicen? Hace quince años Mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Respirabas ansiosa Tú ya querías crecer Y el aplauso Bien bonito Familia Hace quince años Mi niña Nos alegras de nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Respirabas ansiosa Tú ya querías crecer El aplauso fuerte Para Jerry Le pido para que la saque a bailar Que me dueña con las colguitas Cha, 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 cha Celebremos señores tu gusto Este día debe ser tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Y te vive feliz en el mundo Sin que nadie me ocurre en tu mente Pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las colchas del mar Y las colpitas de reyes Al mirar tus lindas formas Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, ¿cómo dice? Sabe No se la sabe ninguno DJ Ya sabe que no me quieres El mirar que me desprecio Yo me digo Ay, ¿cómo? ¡Qué, qué, 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 qué! Eso Ay, DJ, DJ, DJ Es el nombre que yo llevo Bueno, y ahora sí Nos ayudan con las palmitas Toda la familia Pero bien fuerte Vamos a parar el baile Siento un momentico Fuerte las palmas Cha, 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 cha Un, dos, tres Mariochi Primero, tercero Un, dos, tres Mariochi Primero, tercero El baile del perro Que lo baile del perro Que lo baile del perro Que lo baile del perro Hom, 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 hom Y ahora sí, princesa Vas a escoger a uno de los mariachis Y lo vas a agarrar de la cinturita Por la parte de atrás Venga, venga, venga para acá Venga, princesa Venga, venga para acá Venga, venga para acá Que si se pasaran diario Que si se pasaran diario Que sea gordo Que sea en la comienzo Madre, me importa Como brazos Como la misma Espérate Y los perros Cuando el suelo van haciendo Y los perros Cuando el suelo van haciendo Chiqui, 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 chiqui ¿Ya? ¿Quién faltaba? ¿Va? Oiga, me dieron el guitarranista solo Ay, la mamá Ay, la mamá Sí Ay, ay Ay, papi Preparados Agarrando fuerte a su mariachi De la cinturita Un, dos Un, dos, tres Va Bailando, bailando Se prendió la pista Esta noche iba a beber Traía la misa Porque voy a dar serrecho Serrecho, serrecho Esta noche de serrecho Serrecho, serrecho Porque soy aquella clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Cuéltica mano al frente Porque no están bailando Allá atrás No están bailando De frente con su mariachi Manitos en la cintura En la cintura En la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi Primera clase Que lo baile del perro Que lo baile de la Que lo baile baja Que lo baile Hom, 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 hom Que lo baile del perro Uy Que lo baile de la Que lo baile baja Que lo baile Hum, 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 hum Y en mis días y en mis luchas Yo de mí me despierto Y en mis sueños Te contemplo el gatito Uy Mi mamacita Y en mis días y en mis luchas Yo de mí me despierto Y en mis sueños Te contemplo el gatito Goza, 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 goza Ay, 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 ay ¿Cómo dice? DJI Sí, 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 sí Por ti el aplauso para las reinas Hasta este momento va nuestro show Pero de parte del Mariachi Te tenemos estos detallitos Para que te acuerdes Todos los días de nosotros Y también te vamos a obsequiar Una canción más ¿La ñapita? Claro que sí Antes de despedirnos Si tienen alguna en mente Si tienen alguna pensada ¿Cuál sería? Llevamos un poquito Vamos Porque nos atrasaron un poquito Se están demorando ahí Diciendo que a dos Ya les doy media canción ¿Cuál quieres? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15. 15, 15. ¿Quieres escuchar? ¿Sí? La primera. Vamos, Teresa. Y el abrazo fuerte que se escuchen. Será tal vez un día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás orgullo y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y cuando apagues quince botas encendidas Comprenderás que aún te quieren niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas te darán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas te darán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Por vivir Por todos lados de Raradella De esta bolera se despide María Chumel Primera clase, gracias por la invitación Y hasta una próxima oportunidad Nos encantaría quedarnos Pero también tenemos otros servicios los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros vídeos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar